Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles sobre esta iniciativa que se ha venido realizando en el municipio de Sonson con relación a adultos mayores de 50 años que están practicando fútbol en la cancha sintética, una oportunidad de integración, intercambio de experiencias y por supuesto el cuidado de la salud. Una iniciativa deportiva se fortalece en los adultos de Sonson en este 2017. Se trata de la práctica de fútbol para mayores de 50 años en la cancha sintética del municipio. La recreación, el cuidado de la salud y la integración son las premisas más importantes de este espacio deportivo. Esta iniciativa viene de que yo hace mucho tiempo vengo impulsando el deporte. Ahora pues he llamado un poco de compañeros para que nos entretengamos, para que nos relajemos, porque esto no es de competir, el juego de nosotros no es de competir, porque entre nosotros pues somos un montonón de adultos, de personas de muchos años y se trata de no dejarnos encalambrar, de jugar, de tener amistad, de pasar bueno. Entonces, incluso que vamos a tratar de meterle también mujeres, para que a partir de eso ya formamos un equipo de mujeres para jugar golombiado, que es el juego por la paz. Y ahí tal vez de pronto más adelantico ir a los municipios como es Argelia, Nariño y Abejorral a jugar con adultos también de allá. Entonces somos personas que estamos formando el equipo y somos personas todos mayores de 55 años, que entre ellos hay un señor que tiene 79 años, que juega con nosotros y estamos pues muy halagados y la gente está muy animada con este evento. Vamos a tratar de echar para adelante y les agradecemos mucho la colaboración a ustedes. La conformación del grupo tiene además otras finalidades, como el de poder viajar a intercambios deportivos a otros municipios y así demostrar que la edad no es excusa para la competitividad deportiva. ¿Qué es este equipo? Pues a mí me motivó, el motivo es que a mí me gusta mucho el deporte. Yo hace mucho tiempo que hago por ahí ejercicio, por ahí tengo muchos nietos y entonces me arrastran por ahí a jugar y yo juego con ellos, entonces me animo mucho, me sirve mucho el ejercicio, porque más o menos yo, la verdad que tengo es que ya voy a ajustar 80 años y entonces todavía me muevo y por el ejercicio que hago, entonces me hace mucha falta. Yo el día que no hago por ahí algo de ejercicio paso como enfermo, y yo juego una hora, corro desde un balón y yo no siento cansancio ni me asfixio, y aguanto y eso es lo que me anima a mí, pues porque me mantengo, gracias a mi Dios, pues poco aliviado por eso. Los encuentros se realizan todos los jueves a las 8 de la noche. Las personas interesadas pueden hacer parte de esta iniciativa deportiva.